Música Avancemos compañeros, vamos, menos rumbo Hay muchas malas noticias en el gremio de prensa Las patronales cuentan con un gobierno que se pone siempre de su lado Hay vía libre para el achique, el ajuste, la precarización Para que los acuerdos salariales sean a la baja Como el mísero acuerdo que firmó el sindicato, que ya no es sindicato, que es la UDBA Hay una vía libre por parte del gobierno para seguir explotando y precarizando a los trabajadores de prensa Y a todos los trabajadores Esas son las malas noticias Cierran medios, se callan las voces Pero también hay una buena noticia Y esa buena noticia es la organización, la solidaridad Las herramientas gremiales que hemos sabido construir El sindicato de prensa de Buenos Aires La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa La Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa Hemos avanzado mucho en conciencia Los trabajadores de prensa Ahora tenemos una organización Somos parte de la clase trabajadora Y damos por tierra con esa idea del periodismo Como un impulso individualista De egos Nosotros apostamos al perfeccionamiento A la profesionalización A que cada compañero se desarrolle De la mejor manera posible Pero creemos que el marco para eso Es la salida colectiva Y fundamentalmente en el sector de prensa Lo que ocurre Es que tenemos ya más de 2.500 compañeros Cerca de 2.500 compañeros Despedidos en todo el país Eso ha sido A través de un relevamiento Que hemos hecho Entre los diferentes sindicatos Eso significa que se han cerrado medios Se han cerrado voces Eso significa que se ha deteriorado La democracia La tan mentada calidad democrática De la que se venía hablando Durante todo este tiempo Está absolutamente siendo avasallada Porque se están cerrando medios Se están cerrando diarios Se están cerrando radios Y por lo tanto Se está afectando gravemente la democracia Fundamentalmente por eso estamos acá Pidiendo por el fin de la precarización Por el fin de los despidos Y por que este sistema económico Que nos están implementando No recaiga sobre las espaldas De los trabajadores Los convenios colectivos de trabajo No se están aplicando En el interior de la provincia En particular en la ciudad de La Plata Los trabajadores Y las trabajadoras De los medios digitales Cobran un salario De 7.000, 8.000 pesos Totalmente en negro Y están casi Casi la mitad del sueldo De lo que marca el convenio colectivo Así que bueno Nos fuerza una vez más En el marco del día del periodista Salir a la calle Y demostrarle a las empresas A todas las patronales Que están hoy por hoy En connivencia con el gobierno nacional Y los gobiernos provinciales A que somos trabajadores Y vamos a salir a luchar Por nuestros derechos laborales también Sin querer tampoco ensalzar demasiado Ni exagerar el rol En la sociedad de la prensa Que tiene sus limitaciones Por el carácter de los grandes medios también Y su régimen de propiedad La verdad que la información Es un bien social Y los que la construimos Los que tratamos de mantener Ese nivel de información en la sociedad Somos todos juntos Entonces cuando tocan a uno Tocan a todos de alguna manera Y por eso es tan importante Que estemos movilizados hoy acá Porque además La pauperización de las condiciones de trabajo Hace que la información También sea peor Para el público ¡Gracias! 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 ¡Gracias!